A través de la Junta de Acción Comunal del barrio Marandúa, la comunidad expresó su descontento, pues llevan varios años haciendo peticiones a la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Tuluá para que señalicen las vías del sector, ya que han provocado varios accidentes de tránsito. Sumado a esto, algunos habitantes denunciaron piques ilegales. Yo hice un requerimiento también a la doctora Yuri, que ella maneja la parte de movilidad por lo de la señalización de ciertas calles Vuelvo y les reitero, en este barrio tenemos la Casa de Justicia, tenemos personas que nos visitan de otros barrios hasta de otros municipios y cómo es posible que tenemos las calles sin señalización y con una frecuencia de accidentes. Por eso, precisamente por eso. Y acá en esta, aquí por el lado donde está la caseta, que es aquí sobre la carrera 10 y sobre esta 25A hubo unas denuncias de la ciudadanía que se estaban, habían piques ilegales y yo lo plasmé en la petición, en el derecho de petición que hice a movilidad, al Departamento de Movilidad y Seguridad Vial, porque pues ya eso estaba muy, muy grave. Entonces, ellos me dijeron que iban a enviar a unos agentes de tránsito para que hicieran una visita, pero a la fecha yo no me he enterado, no estoy enterada de esa revisión de la visita de los lugares donde yo les cité que se necesitaban, que se necesitaban la dicha señalización. No ha habido una respuesta, una fecha y la comunidad está clamando que les señalicemos las calles. Está la calle, la carrera 11, esta carrera 10 que es una parte muy importante que conecta la 25 y está la 25A también acá, en donde se estaban, había el año pasado unas carreras a ciertas horas de la noche y entonces, como me decían, no, es que los guardias de tránsito, ellos no pueden estar tan pendientes, pero entonces, bueno, o sea, si no pueden estar tan pendientes, por lo menos necesitamos que nos hagan la señalización lo más pronto posible y es algo que no estoy tan conforme con esa respuesta de que está proyectado, proyectado, pero necesitamos fechas y necesitamos que sea un hecho, porque la comunidad lo aclama. La comunidad del barrio Marandúa espera que a través de CNC Noticias la administración pueda dar respuesta a esta problemática antes de que ocurra una tragedia que deje víctimas mortales. Además, los habitantes reclaman que en el barrio no hay reductores de velocidad, lo que vuelve a las vías una zona de peligro para los niños y los adultos mayores.